Desde el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega Estamos en el proceso original Del Proceso del ají Para poderlo volver líquido Hay que machacarlo En esta piedra original de la abuela Y en la coca original de la abuela Que es de piedra Podrán ver pura piedra Pura piedra maciza Es elegante Original desde la reserva del cumbal Con la agua rosa Y la tía marina Fuerte 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 Ají original Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Carlos Eduardo Villegas Ortega Tendremos estos videos y muchos más Carlos Eduardo Villegas Youtube Si te gustan esta clase de videos O más Dale un like Estaremos pendientes Miren como va quedando Ya como pueden ver Va quedando Molido Líquido Original Lógicamente que si lo meten en una licuadora con agua Pues no va a ser lo mismo Es mejor así original Las cosas originales a veces son mejores O no Siempre son mejores Las originales Tenemos aquí una invitada Catita Que acaba de llegar también Ella nos ha estado acompañando en los videos de Carlos Eduardo Villegas Ortega La abuela nos dirá hasta que punto tendremos que moler esto Abue Más 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 Eso se hace así como Cuando hace uno Ale ole Ale ole Ají Ají es este La mayonesa incluso también original Se hace así Aquí tienen Vean original Mire original La piedra original Todo original La batea original de piedra Y la piedra de moler Piedra original De nuestros ancestros Los indígenas del Kumbal Reserva del Kumbal Ahí vamos Ya güey ¿Bien? Ya Bueno Le entregamos a la güey Ya hace un pequeño picadillo Gracias tía